Y ahora préstele atención a esto porque tres municipios han creado un manual. ¿Qué contiene este manual? Bueno, todas las normativas que deberán seguir los pilotos. Contar únicamente con el 50% de ocupación en cada bus es parte de las normas que transportistas deberán cumplir con la reactivación del servicio. Autoridades de tránsito de Amatitlán, Villanueva y Villacanales realizarán operativos en el área sur para verificar que estén trabajando con las disposiciones o de lo contrario serán sancionados hasta con 500 quetzales, según el artículo 184 del reglamento de tránsito, en el que se aborda la ocupación de las unidades. Los cuales buscamos siempre la mejora y el bien común de nuestros vecinos de las distintas comunas. Le recordamos a cada uno de los vecinos siempre protegerse, utilizar su gel, su mascarilla a la hora de utilizar un servicio público. De igual manera le recordamos si usted tiene síntomas, por favor evite utilizar esto porque recuerde que si usted se cuida, nos cuida a nosotros. El manual para la reactivación de transporte colectivo fue finalizado el lunes en la tarde con la participación de las autoridades de tránsito de los tres municipios mencionados y es socializado con los transportistas para que implementen las normas contenidas en el documento. De Amatitlán, Villacanal y San Miguel Petapa es positivo este esfuerzo que están llevando a cabo en donde hoy se está culminando con la construcción de un manual de reactivación de transporte colectivo en donde ellos están aportando algunos aspectos muy importantes para regular el transporte colectivo y en estos operativos que se tienen planteado realizar las cuatro PMT o Policías Municipales de Tránsito de los cuatro municipios. Los operativos que se realizarán serán interinstitucionales y contarán con el apoyo de la Dirección General de Transporte y el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil.